¿Se va sumando la gente o no? La va a mover entonces San Rafael que tiene entonces al gringo Agustín Carrasco para moverla con el señor con el chino, con Alexander Martins, ahí va hacia atrás entonces ya la va moviendo para el capitán entonces para va moviendo San Rafael entonces vamos resistencia dice la gente, ahí está ahí la mueve San Rafael, ¿quién es el jugador número 8 de San Rafael? El capitán es Maximiliano Sánchez, ahí va la Gioia, la Gioia la juega entonces va saliendo resistencia con Grego, la deja larga se va acomodando el partido entonces ahí ya va entonces saliendo el conjunto de San Rafael que se va adelantando, lo abre por la derecha ahí ya va entonces Martins, ¿para qué lado? para Maximiliano Sánchez ¿qué va a hacer? la juega para Guerra si no me equivoco ya voy a ir viendo la planilla porque hoy estoy de camarógrafo y comentarista ahí va la abre San Rafael por la derecha se va moviendo un poquito más con un poquito más de tenencia que resistencia la mete al fondo, se le escapa ahí le queda la Gioia abre para Grego hacia aquel costado ya va saliendo Marco Sosa con la pelota Marco entonces con la Gioia la juega por la derecha Grego Grego Benítez la juega intentaba rebotarla ahí con el señor Renzo y ya juega la Gioia Marco Sosa con la pelota la va moviendo entonces la Gioia pelotazo para Grego atención ya no la pudo parar va a ser saque de arco ya lo va a hacer ¿quién? el señor que hace cenave Fabricio el pulpo lo tiene por este costado al capi a Maximiliano Sánchez pero va a jugar con el chino el chino Martins el chino para el capi acá está Maximiliano ya la va jugando para el pulpo la abre entonces para Guerra ¿qué va a hacer? lo va Luis Guerra entonces para aquel costado para el chino va para Guerra nuevamente Guerra que la mete el chino intenta darse vuelta la abre por este costado corre el gringo ahí para la filtrada no se la dan ahí le dan al gringo el gringo ¿qué va a hacer? se juega por aquí al costado la vuelve hacia atrás Guerra que pierde un poquito el control de la pelota ya va por la izquierda entonces la pisa piensa se va moviendo San Rafael va con el señor con el gringo ¿qué va a hacer? el chino el chino Martins ahí va Luis Guerra con la pelota se mueve San Rafael va un poquito más le pega el arco bien por el arquero entonces de resistencia ¿qué va a hacer el lateral? lo va a hacer el chino ya se está moviendo entonces San Rafael por el fondo le intentaba agarrar de aire pero ahí está le queda a Marco Sosa para Renzo perdón para Renzo no ahorro que terminaba sacándola hacia el lateral lateral entonces ¿qué lo va a hacer? resistencia ya lo va a hacer la Gia ¿qué va a hacer? la juega para el arquero que tuvo una muy buena muy buen comienzo un debut para él en este argentino de selecciones representando a resistencia la Gia para nuevamente para el arquero ataca resistencia en esta parte del partido la toca para Renzo Navarro muy larga no va a llegar va a ser entonces lateral o saque de arco saque de arco lo va a hacer el pulpo que hace nave Fabrizio entonces con la pelota ya la juega para Osvaldito para Osvaldín perdón ya va el pulpo el pulpo el gringo que la pide prefiere jugarla para Guerra Guerra el chino ahí está el chino que se da vuelta ya la juega para Maxi que va a hacer el gringo la pisa el gringo ahí se le va quedando Osvaldo el gringo el chino ahí va que va a hacer Osvaldín Osvaldín que pisa intentaba llevársela pero Grego defiende muy bien ahí la pierde nuevamente increíble no se tiene que desconcentrar cómo salió Vilelas Vilelas ganó 5-4 ahí la va jugando para Renzo que va a hacer Renzo la pierde ahí ya va Osvaldín que va a hacer Osvaldín para el pulpo el pulpo con el chino el chino ahí va Osvaldín nuevamente cinco aplicaciones para el pulpo cuando digo Fabricio ahí va intenta Luis Guerra entonces intenta sacarse la marca sigue pasa de largo ahí ya va el gringo que va a hacer el gringo la juega nuevamente para Osvaldín que va a hacer Osvaldín Osvaldín es Gómez ahí va Alexander Alexander para el gringo el gringo por el fondo la mete para el medio bien excelente el arquero el arquero de Villa Chica ahí poniendo el pecho es es el capi el ocho el ocho sí señor es el capi Maxi Sánchez ahí está lo estaba confundiendo atención porque le queda gringo excelente el pulpo en esta respuesta Osvaldín cuál es tengo que modificar acá bien eh atento la gente ahí va saliendo el gringo el gringo por la derecha prefiere voler no es el capi Maxi Sánchez exactamente tiene razón la roba Renzo perdón Marco entre dos tiene razón tiene las cinco Osvaldín tiene razón tiene razón gracias Sofi la nueva lista no me está ayudando pasame la anterior pasame la anterior lista ahí está ahí está gracias a la gente que está muy atenta ahí en la transmisión el ocho entonces es el capi ahí está ahí va el chino la juega hacia atrás entonces para el capi perdón por el capi por estos minutos cero a cero entonces por por unos minutos estuvo Osvaldín acá tiene un suplente de San Rafael que ya voy a decir quién es Facundo Álvarez espera no equivocarme porque si no John el partido está cero a cero van quedando quince minutos para que termine el primer tiempo ahí va el capi el capi para el gringo el gringo para el costado para el chino pasa de largo el gringo lleva la marca la cruza entonces para Guerra Guerra intenta la pared le va a dar muy larga no va a llegar le va a hacerse a quedar Marco entonces para resistencia cero a cero el partido volvemos a remarcar muy buenas las dos intervenciones del arquero de resistencia también una muy buena del pulpo ahí ya va saliendo entonces el señor Chino entonces Martins ahí va Guerra para Martins intercepta a Grego atención porque le queda Renzo Navarro con la pelota intenta darse vuelta la da para Marco Sosa que muy bien pasa uno el segundo ya se le complica un poquito y va volviendo para la Gioia que ya la juega con Marco Sosa Renzo que no la puede controlar la pelota sigue siendo de resistencia conjunta que está de verde esta tarde acá en Siaspeña ya la juega para el arquero atención porque ya va la Gioia la mete pelotazo para Grego se duerme Grego ahí en esa pelea en la alto y no podía entonces controlarla va a ser lateral para San Rafael que ya la va haciendo el señor el Capi ahí va jugando para Guerra que se va adelantando entonces San Rafael en esta parte del partido el chino que la devuelve la pelota entonces de Guerra busca la pared con el gringo le sale muy bien la Gioia que termina recuperando la pelota y es buena para resistencia no le va a dar a nadie le pega el arco el pulpo con los pies excelente excelente la respuesta de los dos arqueros en este caso era el turno de Casenave que la buena respuesta nuevamente con el pie después de la contra y el remate de la Gioia ya la va a reponer entonces el conjunto de resistencia cuando tenemos 13 minutos 51 todavía por jugar en este primer tiempo ya la juega entonces el arquero de resistencia ya se va adelantando Josélo Josélo me estás viendo o no o la gente de resistencia como es el arquero el nombre del arquero de resistencia dígame la Gioia la Gioia la va a agarrar de aire palo ay casi se le va entonces casi se les mete va a terminar siendo entonces saque de corner ya seguido por gentileza del señor Grego la Gioia cabezazo sin preocupar al pulpo anticipa le queda el gringo el mano a mano gringo 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 la pelota entonces que viene hacia el lado nuestro bien el arquero entonces ya la repone entonces el conjunto de San Rafael la mete por el medio pero bien la respuesta ahí de Marcos la Gioia con Grego es muy buena ah interceta muy bien el Capi ahí salvando el problema que se había generado ya se va reponiendo entonces el juego ya la tiene Marcos Sosa Marcos Sosa con Renzo Navarro bien marcado entre tres prefiere devolver entonces para reacomodarse un poquito más ya la Gioia la tiene en este momento la juega pivotea muy bien termina quedando el agregó a medias pero termina controlando bien la Gioia resistencia con la pelota en este momento 0-0 el partido la pared que termina siendo buena y después se le complica Matías Delgado gracias Pochito vale donde está acá en mi lista tiene la 16 ah mira ahí está ahí está gracias Pochito Mane ahí está estaba estaba en la lista pero con otro número bien ahí va saliendo entonces el Capi se juega el mano a mano termina ganando pegando en Renzo Navarro y ya va a ser lateral para San Rafael cuando quedan 12 minutos 40 de este primer tiempo ya va a reponer San Rafael por el final muy solo el Cheno tiene tiempo para bajarla y termina sacándola ahí Delgado Matías con una buena intervención recordame entonces 0-0 el partido de esta fecha que número de fecha es esta en la fecha número 5 4 4 cuarto partido en la fecha 5 porque algunos tuvieron fecha libre digamos alias el Remisero dice ahí está verá que grande Pochito porque no está acá Pochito ayer te vimos un ratito puede ser ahí va va saliendo Sosa con Renzo Renzo con Sosa ahí la mueve resistencia la Gioia la presión entonces no muy alta pero ya a mitad de la cancha de San Rafael el pelotazo termina siendo el pulpo ahí va saliendo el pulpo con el gringo el gringo la devuelve el chino que va a ser la marca alta de resistencia ahí ya le sale el arquero el pulpo que sale muy bien y atención porque el happy si se ingenia un poquito termina igualmente pegando en el señor griego claro pero es el quinto día de es fecha 4 es fecha 5 resistencia tuvo la fecha 3 libre pero no por eso no fue fecha 3 ahí va saliendo discusiones de términos que no cambian el resultado ahí va qué va a hacer entonces el pulpo ahora con la pelota la juega por aquel costado para Guerra qué va a hacer Guerra qué le pasó cuéntenme qué le pasó Sbaldín está jugando Todone no no está jugando Todone ahí ya se va le va saliendo el puntazo se fuera no pudo asistir dice quién me contestó a ver José gracias José a ver ahí va saliendo entonces Delgado Delgado la juega por la Giordia presiona entonces ahora San Rafael presiona Guerra atención no te compliques ahí Delgado no tiene no está Todone están dando un poquito más de rodaje a los equipos a los jugadores el partido está 0 a 0 11 minutos por jugar de primer tiempo todavía te iba diciendo te meto un par de temates Milton no está que no no tiene por qué extrañarlo Todone tuvo grandes intervenciones este señor Delgado muy buenas las intervenciones después lo vamos a hacer un recopilado tres para ser más precisos ahí va va saliendo entonces el chino qué va a hacer Martín la piensa la comida entonces por aquel costado ya va saliendo el pulpo el pulpo para el gringo el gringo va saliendo entonces nuevamente no se entiende ahí Casenade con el jugador el cape con Maxi Sánchez ya va saliendo Grego entonces con el lateral la juega hacia Delgado Delgado le remata tiene remate o no exactamente ahí va ojo un par ahí en la tribuna se agarró la cabeza el DT está rotando un poquito a los jugadores ya resistencia sin posibilidad de poder clasificar buscando terminarlo de la mejor manera ahí ya va y Gerson está para entrar si está Gerson está ahí con pantalón largo en el banco ya te digo el banco de resistencia querés que te diga todo el banco de resistencia Sergio ya te cuento cuando la pelota se va allá afuera va Grego Grego que se saca encima atención el remate y muy buena pero queda dentro casi en la segunda instancia Milton no está cuando se vaya ahí va Sosa con el lateral le mete para atrás pasado le queda Grego Grego que intenta sacarse encima pero era buena la marca de Sánchez y va a ser lateral para resistencia te digo rápido el banco de resistencia Gerson Borda Consi y Todone ese es todo el banco de resistencia en el banco de en este caso de Sán Rafael está solamente bueno aparentemente pensemos que le queda Sosa ahí va saliendo la contra de Sán Rafael le tiré todo el mate increíble ya me voy acomodando yo el Capi a la marca la Giaia está solamente el señor Facundo Álvarez en el banco antecedente porque le queda el Capi gracias José Lo hoy no está no está Ota no está Darío así que estoy haciendo maravare así que gracias a la gente que nos está siguiendo hoy está con Renzo Navarro con la pelota todos jugadores Villachica jugador de interior uno de embarenté ayúdenme con el otro ya va sacando entonces Sán Rafael Sán Rafael nueve minutos va quedando el primer tiempo cero a cero todavía el partido cero para Sán Rafael cero para resistencia ahí va el Capi la juega por este costado para el Gringo que va a hacer el Gringo muy bien se perfila le pega con zurda no le ayudó el remate Sán Rafael tampoco clasifica dice el otro es de auténtica gracias Sergio Sán Rafael complicado no, no clasifica me dicen acá detrás de cámara Sán Rafael que perdió ayer con Paraná después empató con Mar de Plata y perdió con Sespeña no, tiene un solo punto no clasifica Sán Rafael trabajo de memoria importante cero a cero el partido todavía ahí la mueve Martins Martins se saca encima le pega muy despacio pero igual termina quedando ahí acusado de un golpe ahí la Gioia no le dan va saliendo entonces San Rafael San Rafael por la derecha atención porque lo complican al gringo ahí va el Capi Sánchez la toca termina siendo buena ya tenemos en cancha al señor Facundo Álvarez al minuto pide resistencia al minuto entonces vamos vamos alienta todo el público de San Rafael saludos muy grandes a la gente de San Rafael que seguramente nos está mirando como la gente que nos corregió ahí con los nombres gracias no le vi que no estaba el baldeen porque vamos renovando la lista y ahora ya agarré la tela gracias estamos viviendo entonces el cero para resistencia cero para el conjunto de San Rafael el conjunto mendocino que estamos viviendo la última fecha recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube azul directa donde vamos a estar pasando los resúmenes los goles hoy de los goles que más me gustó hoy el de el señor turburua un gol de tiro libre no se pierda en mañana y bueno a ver hay un cambio o no recordamos el banco de resistencia no hay cambio por ahora borda Conci Gerson Todone y nadie más Conci tenemos mira tenemos en el banco de resistencia dos arqueros un defensor y un delantero así que hoy no se canse ahí va saliendo entonces el conjunto de resistencia ahí va delgado delgado busca por atrás o no la prefiere jugar con con griego que se intentó en individual y se le complicó a ver si si dibuja algo en esta el gringo poca precisión ahí la lástima era buena si depuraba un poquito más el conjunto entonces de San Rafael 0 a 0 va quedando 7 minutos 40 para que termine el primer tiempo delgado con la pelota con 9 si señor yo lo pongo ahí va yo sé que lo pongo de 2 abajo y después que le pegue el arco cuando le quede ahí va saliendo el pulpo no hace nada entonces va Fabricio con el chino el chino que piensa la mete muy profunda ahí ya va se le escapa la pelota a Facundo Álvarez termina siendo lateral entonces Darío Bonitas ¿cómo estás Darío? ahí va Delgado con la pelota va saliendo para aquel costado para Marcos Sosa no hay cambio todavía en resistencia sí ya hubo para el conjunto de San Rafael ya entró Facundo Álvarez Luna está para jugar no no lo veo a ver o sí ya te cuento le pega entonces Delgado al arco muy buena ahí el rebote bien el remate Delgado entró muy bien en este partido atención porque le queda Delgado nuevamente que se hace gigante uno le figura figura hoy también así como lo fue todo en su momento excelente la tensión la dejada de Matías ahí ya va entonces lo echaron dice ayer ahí va saliendo entonces muy solo acá el campeón ya le comieron entonces la pelota nuevamente para el arquero de Unión Villachica del arquero de resistencia que tuvo grandes actuaciones ahí también le pegó al arco generó peligro de noche fue un primer tiempo bastante completo para él ya va saliendo Grego entonces en resistencia Grego Benítez la juega para la Gioia que va a ser la mete para Marcos Sosa pasan todos menos Renzo Navarro que está mal retrasado ahí va para la Gioia ya la abre la mete y termina quedando entonces en manos de Pueblo del Pulpo la gente tanto de Paraná ahí la roba Renzo Navarro ahí se lo complica y termina generando un peligro para su equipo ahí ya va el Gringo el Gringo la abre termina el Capi cruzala Capi cruzala Gringo cruzala ahí está justo lo comió Grego era buena esta lo tenían en el fondo allá a Facundo Álvarez Luna lo tenemos por acá el 3 Luna no está o sea tenemos dos jugadores en el banco que tienen una campera ya directamente no sé si están para entrar estamos hablando de San Rafael ahí ya va saliendo entonces San Rafael la mete para el Gringo el Gringo es el capa pero termina recuperándola ya la juega para Sorquero recordamos que en el entetiempo vamos a cortar y arrancamos con el segundo tiempo después como se leó el Huaychú perdió perdió 5-4 condición falta sobre elegida no termina saliendo muy bien y atención le va camiseteando y la juega para Marcos Sosa la abre por este costado Renzo lo barro frente al arquero ya está vencido el arquero no hay arquero y le le termina mandando por arriba López el caño de Milton Sub se viralizó dice lo único malo que le pasó dice trae isletas porque él es de ahí dice si me dijeron mirá el martes me crucé con Milton y me dijo no me quería ni hablar lo peor es que ahí va saliendo entonces el Gringo lo peor es que que ese día a la noche yo lo subí en Instagram mal sacado el otro no le cobran ahí va la Gioia le va quedando para el Capi ahí va el Chino entonces que va a hacer se mueve en este momento del partido San Rafael Facu le piden ahí va el Chino el Chino por la derecha ahí va quedando entonces para el Pulpo la pelota que lo que le pregunta qué pregunta Macarena cómo sale Wallyuaychú atención porque el que es el Chino Wallyuaychú perdió díganle porque por ahí no tiene audio perdió 5 a 4 con mil helas de todas maneras la quedó primero ah no depende del partido de Concepción lo roba la Gioia cómo estás Osvaldo quedate Osvaldo quedate Osvaldo porque hoy hoy hay olor a Walter acá hay olor a Walter ahí va saliendo entonces le queda Renzo Navarro que no pudo conectar ahí no pudo conectar ahí la salida perdió Wallyuaychú gracias por aclarar ahí Sergio mucha gente le saca el volumen no le gusta ni tonada ¿no? de corrientes a la gente se ríe acá atención porque la pierda ahí va Grego entonces Grego Grego se juega la individual ay 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 muy cerca la jugada de Grego 0 a 0 el partido 3 minutos 50 le va quedando al partido al primer tiempo perdón está bien porque no tenía ya directamente el pase no se desmarcó bien está bien que haya probado el chino con la pelota ya va saliendo del pulpo ¿cómo está el resultado? 0 a 0 0 a 0 el partido atención le queda a Legioia y ahí le va quedando aquel costado sacaba muy fuerte el señor Grego jugador de Embarete buenas Pipo dice recién me engancho el partido está 0 a 0 va va San Rafael con la pelota en este momento le queda al gringo la pelota que sigue le queda al Capi de frente termina pegando a Legioia y le pega de arco arco Grego bien sirve 0 a 0 el partido van quedando 3 minutos 26 segundos para que te animen el primer tiempo un partido que ha tenido ocasiones te diría que las figuras son los dos arqueros hasta ahora tampoco demasiado exagerado pero sí con mucho muy buen ritmo de juego le queda para el medio ay no pudo conectar con el Capi una lástima ahí la jugada entonces de Facundo Álvarez para San Rafael Humberto contame un poquito de San Bucay atención porque le queda a Grego Grego gol en contra gol en contra entonces el señor Guerra increíble lo que pasa qué bárbaro la desconcentración bueno no tampoco la mala suerte para San Rafael atención porque hay gol en contra entonces de de San Rafael entonces 1 a 0 se pone resistencia que entreborda dice Keco el jugador de antes era de Def ahora es de contra N ¿no? ahí va lateral pasado Grego que no pudo ir a llegar contame Humberto Humberto qué resultado tiene que esperar tres isletas contame un poquito qué resultado le sirve creo que tiene que perder Concepción o empatar no sé creo que tiene que perder contame un poquito ahí ya va saliendo la giro y entonces resistencia mueve la pelota 2 minutos 40 para que termine el primer tiempo va saliendo Matías Delgado filtrado buena respuesta ahí del defensor 1 a 0 está ganando resistencia Renzo Navarro le mete para Grego Grego que casi se le escapa ahí al pulpo la pelota la abre por este costado ¿qué va a hacer Álvarez? Álvarez tira una bicicleta invertida y ya va jugando para Guerra Guerra para el Capi o no? exactamente el Capi que va intentando la presión ahora de Grego se complica el pulpo termina sacándole entonces un lateral ofensivo que ya va haciéndolo Marcos Sosa sale Renzo Navarro ¿quién entró? entró Pablo Consi entonces entró el señor Consi con el número 6 le pega el arco travesaño arco y travesaño arco y travesaño me distraje en esa le pegaba entonces Matías Delgado de gran actuación de gran actuación vamos Traileta dice está en vivo todavía debe perder Concepción para poder entrar en Cebis ya juega Concepción ya se viene Matías Delgado que pegó excelente dos remates ya no lo tenía tan así él le pega por arriba está cerca ya va va quedando un minuto cuarenta y ocho este primer tiempo perdón me distraje en ese comentario de comentar el cambio pero buen remate ahí ya va saliendo entonces San Rafael que pierde 1-0 Consi que recupera que va a hacer la terminaba jugando para la Gioia y son 3 contra 3 mal marcados en este momento bueno no podía conectar ahí con Marco Sosa eran 3 contra 3 y los 3 se le cerraron al mismo terminaron generando un error forzado pero bien riesgoso ese tipo de marca ya lo va haciendo entonces el Capi ya va con su arquero de nuevo para el señor Sánchez Maximiliano saludo a la gente de San Rafael que me mencionó el cambio de nombre pero al Pulpo le pega le pega bien que me mencionó el cambio de nombre ya te cuento el tablero dice 1-1 pero está 1-0 ¿qué pasó? le dieron un gol a San Rafael y no me enteré bueno un minuto de juego 1-0 para mí 1-0 el tablero dice 1-1 ya está ¿no? 1-1 dice la marca en este caso ahí va saliendo el Capi con sí de largo le queda para atrás bien por Sosa le queda delgado que hace una peligrosa y tiene el despeje de caño y la aplaude la treona la aplaude la treona excelente delgado uno de largo y caño para despejarla bueno show tenemos ahí va saliendo el señor Álvarez por arriba ahí le va quedando a San Rafael 40 segundos va el Pulpo casi una vez ¿qué va a hacer? la juega para el gringo con espacio la deja para guerra ahí va saliendo 8-30 bueno perdón que le estoy anotando un par de cosas ahí ya va saliendo 15 segundos 14-13 ahora 12-11 ahí va saliendo el San Rafael Consi en el camino le pega puntazo por arriba 5 segundos le van quedando a este partido ahí córner entonces ¿qué lo va a hacer? bueno recordamos antes que vamos a cortar el ahora mismo la la transmisión en el medio tiempo y vamos a volver en 10 minutos porque es muy largo muy largo el periodo entre partido partido perdón entre medio tiempo iba a decir la referencia el primer tiempo que es más es más largo